qué pasa gente yo soy yo y aquí estamos con un nuevo vídeo reaccionando a las construcciones de mauricio pc como os dije el otro día ya empezamos con mauricio así que vamos a seguir porque no ha dado tiempo para nada más y en este caso como habéis visto en el título del vídeo se llama es el vuelo 3054 de tea airlines de tam que no sé ahora mismo qué significan las siglas y se lo tengo que agradecer a víctor romero y a philip barbueyes que lo tengo ya apuntado desde hace un tiempo y eso es gente que siempre me suele recomendar una mandanga así que muchas gracias chavales y ya sabéis ya os sé que me dejáis me seguís recomendando cosas las tengo apuntadas me sigo apuntando pero ahora ya sabéis con tiempo nada vamos a ver qué pasa porque se titula aterrizaje difícil con lo cual espero que esto acabe mejor de lo que de lo que acabó el del martes no sé tamerlens esto tiene pinta de ser de los 90 también por los colores parece un yogur de los 90 pues no 2007 martes 17 de julio de 2007 no me gusta el logo ya lo puedes haber incluido no sé qué aerolíneas este aeropuerto internacional salgado filo porto alegre brasil transatlantic no sé qué el vuelo 354 de tamerlens se prepara para despegar hacia el puerto de congoñas en sao paulo idea nunca estaba en brasil así que no tengo ni idea de sao paulo y río de janeiro y poco más en brasil y al mando se encuentra en el capital henrique stefanini di saco de 53 años que acumula cerca de 13.700 horas de vuelves de experiencia vale está bien me hubiera gustado 40 y pico más que 50 y pocos pero bueno al segundo el segundo mando es el copiloto kleiber aguilar lima de 54 años con 14.800 horas de vuelo pero sólo 200 en este tipo de avión bueno bueno pero a ver es una persona experimentada los dos son experimentados pilotos con de 30 años de experiencia volando como pilotos comerciales pues bien yo creo que estamos ese vuelo va a acabar bien espero espero vamos a ver está matriculado como la aeronave es un airbus a 320 233 de nueve años de antigüedad acumula 21.000 horas de vuelo me parece guay me parece bien jovencito pero es un poco mayores pero está registrado como papa río bravo kilo y es propulsado por dos motores no sé no sé ni qué marca es esa porque ya no la he visto en busca ya podría ser más doble como las manas de obras a bordo se encuentran siete tripulantes y 180 pasajeros para un total de 187 personas en el avión esperemos que bajéis 187 vamos a ver a las 17 19 horas el vuelo 30 54 despega de porto alegre por cierto la capital de brasil sabéis cuál es no es la que creéis ya habló bien vamos a ver esto siempre tengo que preparar algún chiste o algo para estos momentos en que no hay ni nada de texto de mauricio ni nada nos adelantamos con el despegue pero falta algo de falta entra un árabe en un restaurante americano no no ha empezado mal la verdad que no era mejor eso bueno vamos a volver a serios que ya empieza la cosa después de 20 minutos de vuelo ya ha transcurrido más de la mitad del vuelo hostia pues sí que hay algo rápido y los pilotos inician los procedimientos para la aproximación de salpa 1 vale pues le cuento todo bien ¿no? el controlador les informa que debido al mal clima han cerrado la pista 35L donde han sido utilizados para aterrizar entonces ¿dónde van a aterrizar? el aeropuerto de congoñas es uno de los más complicados de sudamérica empezamos bien bueno está ubicado en pleno centro de la ciudad rodeado de edificaciones y su pista más larga sólo tiene 1940 metros de longitud ¿qué puede ser eso para unos periodos experimentados? esto sumado a que sus pistas en ese momento no contaban con ranurado lo que las aterrizar desvaladizas cuando había precipitaciones la cosa se empieza a poner tensa al ser notificados del mal clima los pilotos evaluan la posibilidad de que sea un aeropuerto alterno que es lo que yo haría pero claro, como es que tiene que estar todo muy justificado para que la aerolínea no pete además de la peligrosidad del aeropuerto los pilotos tienen otra preocupación el reversor de empuje del motor derecho no funciona pues estamos bien, si tenemos poco espacio la pista está mojada por el mal clima y no tenemos reversores ya puedes añadir metros a la parada aterrizar con un solo reversor significa que necesitarían a menos 60 metros más de pista para detenerse por completo ¿cómo que 60 metros más? joder, me parece poco este mismo avión lo había aterrizado el día anterior con solo un reversón sin problemas pero con mejores condiciones climáticas, claro la cosa pinta mal, eh la cosa pinta mal poco después el controlador notifica a los pilotos que la pista 35L ha sido reabierta vale, y estará en perfectas condiciones, ¿no? los pilotos descartan ida en el aeropuerto alterno y continúan con la aproximación a la conducción mal rollo, ¿eh? mal rollo eso es lo típico, ¿eh? no deberíamos... ah, bueno, vamos a intentarlo abrocharse los cinturones que se va a poner cosa tensa media hora más tarde ya se aproximan al aeropuerto de Congoñas media hora más tarde, vale pues... copiloto torre de Sao Paulo, aquí TAM 34, reduzca la velocidad mínima de aproximación el viento está 06 al norte reportaré 35L despejada vale, entonces vamos por el reduciendo a la mínima a la mínima posible vale, eso quiere decir que tienen tren abajo, eso quiere decir que tienen viento de izquierda a derecha baja en el tren sin City Hawker reggae policidad vale, tampoco veo tantos edificios alrededor, ¿no? bueno podrían ser más altos, pero... pero como si que es molestante, sí vamos a ver 60 metros nos van a faltar, ¿eh? por lo que decían, así que a ver puedes apurar bien a la entrada para que no te sobre ni te falte hostia, que bajo preguntarle si la pista está resbaladiza pues claro que está resbaladiza, amigo hostia, sí, sí también la aproximación final a 2 millares nos confirma condiciones pista mojada y resbaladiza 30-54 uff, hostia, es que va que van bajo, ¿eh? mira eso, resbaladiza pues... vale, gente hay que agarrar un fuerte saben que no será una decisión fácil al capitán planea tocar tierra en la misma capital de la pista para pulsar al máximo su longitud bien, no, no, eso es lo lógico ahora solo falta que puedas hacerlo bien, bien, vamos suave vale, vale tiene buena pinta, ¿eh? pero seguro que sale o algo con el... ojo ojo boom hostia, vaya pena vaya este mega regreso 1 apenas spoilers nada nada, nada, nada los spoilers no se activan ah, pues entonces estamos jodidos hostia uy, uy, uy dios desacelera, desacelera se está yendo de lado un poco ah, venga pero aguantamos el avión desacelera y empieza a desviarse a la izquierda no me jodas ay, 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 ay que encima va a faltar así que eso se vuelve que no me jodas no, 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 no que yo esperaba que esto acabara bien vamos, mira, 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 mira mira, mira, mira no hostia, estamos yéndonos a donde a la terminal no hostia boom por favor que no haya pasado nada hostia vaya incendio el avión se sale de la pista y se estrella contra un edificio de la misma TAM a 175 kilómetros por hora me cago en la mar hostia eso ha sido una hostia dura, eh todos a bordo fallecen más a otras 12 personas en tierra no me jodas hostia no me lo esperaba eso no me lo esperaba pensaba que iba a acabar bien sus investigadores descubren que los pilotos no bajaron la potencia del motor 2 a garantir esto causó que los spoilers no se activaran madre mía madre mía la no activación de los spoilers disminuyó considerablemente la capacidad de frenado del avión e incrementó la distancia necesaria para detenerlo en un 50% o sea, si ya lleváis apulados encima peor, ¿no? vaya telario vaya telario vaya telario los pilotos aplicaron los frenos del tren pero al estar la pista mojada esto no fue suficiente para detenerla bien claro, si es que si en las condiciones perfectas pues estaban a ver, lo mejor que podían haberlo hecho te faltaban 60 metros si encima no bajas el no se activan los spoilers el por qué los pilotos no bajaron la potencia del motor 2 a garantir se presume que la tensión en cabina y la baja iluminación pudieron llevarlos a cometer el error hostia, eh claro, estaría pensando más en que si el suelo estaba mojado, que no se quien le baladizo hostia, eh después del accidente las autoridades redujeron el significativo del número de vuelos desde y hacia el vuelto de compoñas no parece que fuera el mejor aeropuerto de Brasil pues muy mal, muy mal, eh porque yo me esperaba otra cosa me esperaba otro final pues nada, eh vaya este vídeo en honor vaya semana, eh en honor de estas ¿cuántas han sido al final? 180 y pico personas, ¿no? fallecidas pues una pena, la verdad pero bueno pues nada gracias Filipe y Víctor por la recomendación me sabe muy mal que haya acabado así que llevamos la semana muy mal de... pero es que la mayoría de las veces son así siempre son accidentes mortales en esto de las transcripciones aéreas pues nada más gente muchas gracias por el apoyo bienvenidos a todos los que se estáis incorporando últimamente y ya sabéis que en este canal yo solamente pido una cosa utilizad bien el imperativo y nos vemos en el siguiente vídeo nada, es en el otro directo que fue en el bueno, 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 bueno y... pues... que voy a dar repre... y... y... que cae la primera vez por... que... adiós que... a... a uno de nosotros esto aquí mmm...